El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hacer modificaciones a la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica antes de que los legisladores comiencen con el análisis y la discusión. Pues que allá se discuta, se debata. Los legisladores nuestros surgieron en defensa de un proyecto de transformación y los opositores son los defensores del antiguo régimen. También estamos buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que es una empresa de la nación, para que esta empresa garantice que no aumente el precio de la luz. Informó que el gobierno de Estados Unidos no se ha manifestado por la propuesta de ley. Recordó que en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, se estableció que nuestro país mantiene su soberanía en el manejo del sector energético. Miren, esto es lo que quedó en el tratado, reconocimiento del dominio directo y de la propiedad inalienable y imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos a los hidrocarburos. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles, conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconoce que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Con información de Miguel Arzate, Canal 14